Lunge to heel touch o zancada tocándote el talón. Aquí tenemos dos opciones, lo podemos hacer andando hacia delante y a cada paso van a girar y van a tocarse el talón con el mismo brazo o lo podemos hacer hacia detrás y se van a tocar el talón con el mismo brazo. Gracias por ver el video.